No estamos solos en el desafío de cambiar la realidad de los pampeanos. Donde haya más oportunidades para los jóvenes y un justo reconocimiento a los mayores. Donde el trabajo sea valorado y los que no lo tienen, cuenten con nuestro respaldo. Es momento de empezar a crecer y para ello necesitamos fortalecernos y mejorar los vínculos con las demás provincias y con la nación. Somos muchos los que tenemos este sueño. En estas elecciones los invito a soñar. Los invitamos a conocernos. Elijamos futuro. Martín Berongaray, Gloria Casanave. Precandidatos a diputados nacionales. Lista 503B, frente Cambiemos la Pampa.